COMBO RANDOM DE ANGEL Un combo algo sencillo pero seguro de realizar contra nuestros oponentes, con el que podemos llegar a causar un 68% de daño. La cuestión sería no fallar a la hora de cargar ya que es lo único que podría considerarse difícil de este combo. Para comenzar daremos una patada fuerte desde arriba con D, después un puño fuerte con C, durante este hit cargaremos con B y C más flecha adelante o direccional hacia adelante, rápido presionamos nuevamente flecha adelante para salir corriendo hacia nuestro oponente omitiendo la pose de carga. Una vez estemos cerca del oponente continuaremos el combo dando una patada con D, después rápido presionamos atrás adelante B, después abajo más C al mismo tiempo y justo en este momento debemos de activar rápidamente el movimiento de super desesperación presionando abajo atrás, abajo adelante A y C. Saludos para... Marco Mogollán Félix Maritrejo Jeric Gain Adán Pau Sky Fernan Gaming It's Gamer Néstor Arella Miguel Vega J.R. Soto Abraham Luna Jack Pujoa Jack Pujoa Ángel Reyes Damon Bullux Leonardo Hernández Fernando Lizbeth Coetero San Juan Eivón Mane Pro Gameplay Juan Fan Jairo Valerio René Martínez Jesús Gamer Jesús Gamer Y Lalo Cruz Nos vemos Gracias por ver el video.